Y buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien de lo mejor, amigos. Ustedes saben que muchas veces he utilizado en mi portada de vídeo a la Torre Costanera Center y nunca he reaccionado a la torre, así que hoy vamos a reaccionar, la voy a conocer por completo, o sea, voy a conocer un poco de lo que tiene ese lugar. Sé que es una de las torres más altas de América Latina, así que bueno, me intriga saber. No sé por qué nunca lo reaccioné a la torre, bueno, a los 10 años de su construcción, ahora 12 años de su construcción, sabemos que pasó por un terremoto y bueno, no cayó, quedó firme, firme como tenía que quedar, una estructura sólida con toda la tecnología, por lo que tuve que investigar de vuelta, porque el otro día, como les había comentado en un vídeo, había mirado un vídeo donde un arquitecto que se graduó por Zoom, dijo que no tenía sistema antisísmico, entonces todo el que tenía de la batería que buscara, así que vamos a conocer un poquitito el Costanera Center, no sé si ustedes ya lo conocen o lo van a conocer conmigo en este momento. Antes de empezar, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón, y bueno, el día de hoy tengo a mi vecino que está escuchando música fuerte, a soportar, cariño, a soportar. Es un paso obligado. Muchas tiendas, mucha variedad. El mayor shopping. Los que conocen Santiago, los que no tanto y los que nada, si hay una estructura, un nombre que identifican de inmediato, al escucharlo o al verlo, es el Costanera Center. Yo creo que lo más atractivo del Costanera es justamente la torre, que es la más alta de Sudamérica. Ah, no es de Latinoamérica, es de Sudamérica. El Gran Senado, casi todo Santiago se ve. Es hermoso. Es parte del paisaje de los íconos de cada hito en nuestro país de los 2000 en adelante. Su construcción también lo fue. Hoy, el presidente Ricardo Lagos puso la primera piedra. Esta es una inversión a muchos, muchos años plazo y va a ser un hito en el desarrollo urbano de Santiago. El Ricardo Lagos ya falleció, ¿no? Pusimos la primera piedra hoy día de aquí de Costanera Center y no podría ser el día mejor hoy día. En los planos ya estaba la torre de 300 metros, la que dejaría chico a todo edificio que pudo o intentó hacerle competencia en Chile. Su diseño estuvo a cargo de César Peli, el mismo que ideó las Torres Petronas de Malasia. Yo aprendí a hacer los casielos con César Peli. No las conozco, las torres de Malasia, pero bueno, es algo importante, ¿no? Peli. Horst Polman fue la única condición que le puso a César Peli cuando fuimos para allá, porque le mostró muchas torres. Me dijo, ninguna de estas me gusta, le dijo, porque está llena de cornizas y cositas que no hay cómo limpiar. A mí me gusta la fachada perfecta. La construcción avanzaba de a poco y aparecían los primeros problemas, faltas de permisos, críticas por un posible impacto vial. Tanto auto, tanta gente que transitaría por ese sector. El colapso está absolutamente garantizado. Para salir del mall por la tarde, cuando se junta el tráfico viene del centro, les va a costar un mundo salir. Bueno, pero tienen uno de los shopping más importantes. Hasta el día de hoy ese impacto nunca se generó. Ah, ok, ok. O sea que era la contra nomás. Según datos de Sencosud, 100.000 personas en promedio por día vienen al Costanera Centro. ¿Qué? Más del 80% lo hace a pie. Es tanta la masividad que por esta puerta, que es la de la pasarela, entra más o menos en promedio una persona por segundo. En su momento, en la concepción del mall, se pensaba instalar incluso una puerta giratoria para que haga más eficiente toda la climatización. Y se tuvo que descartar por el gran flujo que tenemos. Claro. El gran problema, más grande, fue otro. Se paraliza este proyecto. Fue tremendo. Área frito. Asturillo roja. Fue la confirmación más cruda de que la crisis había llegado a Chile. ¿Qué le parece que se entere que se va a correr por la prensa esta? No, no, no. Muy malo. Muy malo. Muy malo. Pará, pará, pará. ¿Crisis de qué? ¿De los obreros o qué onda? ¿Pero esto fue en 2007, 2008? Hace un año estuvo así. Sin movimientos, sin trabajadores, sin avances. Del símbolo de la recesión nos pasó a ser el de la reactivación. 2008, 2009 entonces. Esquienzo la bomba del compañero de Asente. Ok. Puedes correr varias veces la fecha de apertura y había una definitiva. 8 de junio de 2012. Ya habían pasado varios minutos de la supuesta hora de inauguración y nada. Hasta que el sueño de ser los primeros en entrar se esfumó. ¿No se va a abrir? ¿En serio? ¿O es un chiste? No se abre hoy. No, es un chiste. Otra vez problemas con los permisos. 12 de junio de 2012. Ahora sí que sí. Mi mamá trabaja al frente y me dijo, abrí una costanera. Voy a escuchar la rayo y estoy yo cerca así que vine a dar una vuelta. Uy, enorme para perderse. De esa expirada apertura ya se cumplieron 10 años. Es de... Es elegancia, elegancia pura. Están todas las tiendas de marca. La marca europea, todos vamos a estar. El H&M me gusta bien. Hay mucha gente que le gusta el H&M. O sea, conozco la marca, pero... O sea, la conozco. No sé si tengo ropa de eso. Creo que no. Si hay alguien acá de H&M, mándame algo. Un flujo que tiene de clientes, la ubicación estratégica y el volumen de propuestas hace que las tiendas que estén en el shopping sean las que más venden de Chile. Incluso otros jugadores de nivel mundial están dentro del top 5 de ventas dentro de sus propios rankings. Ese es el éxito de este centro comercial. Con más de 300 tiendas, la llegada a Chile de algunas de ellas. 300 tiendas, amigos. Voy a revisar a ver si estoy grabando porque el otro día me pasó de que no estaba grabando. Estoy grabando, estoy grabando. No hay duda, no hay posibilidad de olvidarlas. Estas son imágenes grabadas por los propios fanáticos que dan cuenta la ansiedad por ser los primeros en dar un paso en la cadena de ropa H&M. La primera en Chile y Sudamérica. O sea, es que es re top la H&M. Para mí no era. Uy, cierto. Nosotros hoy día, Costanera Center va a estar cerrado. Se salió el río Mapocho en 2016 y al Costanera Center entró el agua. Su propio dueño, Horst Polman, llegó para tratar de evitar que los daños siguieran creciendo. Eso quedó en la memoria colectiva. Vamos a sacar agua a toda máquina. El mall ya estaba funcionando, pero el Rascacielos todavía no. En 2015 se abrió el mirador, el Sky Costanera. Tenemos la medida de, en este mes de julio, tener un 30% más de visitas versus el mismo mes del año 2019, o sea, prepandemia, que fue un año muy marcado por el turista. Pero faltaban las oficinas. La razón por la cual existía este Rascacielos, otra vez los permisos, las obras de mitigación. Nació el bebé de 300 metros de alto. Y le doy la gracia. A todos los gobiernos que han pasado, que quieren trabajar y por la ley no se puede, entonces es triste. Recién en 2016... ¿De dónde es el hombre, el dueño? ¿Tiene como un acento europeo, americano o no es? ... sus primeros inclinos, pero gran parte de la torre seguía vacía. Luego vino la pandemia. Es un proyecto enorme, donde requiere para avanzar medidas, horas de mitigación. Y también por lo mismo vamos recibiendo metros cuadrados disponibles para arrendar. Hoy día hay disponibilidad para arrendar entre el piso 7 y el 60. En algunas de estas oficinas llegaron hace poco empresas como Amazon y Cornershop. En la torre más alta de Sudamérica ahora contamos con espacios flexibles. Espacios donde al final podemos transmitirle a nuestros nuevos arrendatarios y adaptarnos a sus nuevas necesidades en tanto tiempo, espacio. También está el hotel y con la gran torre más el mall forman este complejo. Una mini ciudad que no duerme, donde siempre hay algún trabajador, oficinista o turista. Tan grande es el Costanera Center, que el uso de electricidad es similar al de una ciudad como Coyaique. Todo con energía limpia. Si por ejemplo en Santiago se corta la luz, con estos generadores, el mall, las oficinas, el hotel pueden funcionar prácticamente al menos hasta 36 horas sin la necesidad de tener energía externa. Este centro comercial sigue creciendo, transformándose, abrían nuevos locales en la planta baja y están remodelando uno de los subterráneos para la venta online. A algunos les gusta más, a otros menos, pero en Santiago, ¿quién no lo ha visto desde lejos? ¿Quién no ha ido? ¿Quién no ha escuchado del Costanera Center? ¿También en el mundo? Sí, tal cual. Tal cual. Yo siempre lo he utilizado en las portadas, pero nunca... ¿Nunca cómo es? Nunca había conocido por dentro. Este video de quién es. Ah, este del... ¿Cómo es? Del... Andrés... 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 Andrés Sklovitz. No lo voy a reaccionar. No porque el video sea malo, sino que varios youtubers me dijeron que no reaccione al canal de él porque te ponía derecho de autor. Entonces, ante problemas, y como yo le escribí y no me contestó, me abstengo de meterme en líos. Así que nada. Raro que ponga strike, pero bueno, fueron varias las personas que me dijeron, porque yo había reaccionado hace un tiempo atrás y no tuve problema, pero fue varios me dijeron, mirá que me puso un strike, agarré y borré el video que había reaccionado, le escribí a ver si podía reaccionar a uno de los videos de él y no me contestó. Así que lo tomé como que por uno. Pero el video de él estaba muy bueno. En realidad yo miro los videos que él sube, nada más que no los reacciono, ¿no? Porque para no meterme en problema. Este, bueno, el Costanera Center, un espectáculo de edificio. Tendría que haberlo conocido ahora que, ahora que no había ido, fui a Chile, pero no lo conocí, así que... Y tampoco lo vi. Bueno, tampoco miré mucho para el cielo, ¿no? O sea, lo vi cuando me venía en el avión. Ví que un coso grande brillaba allá arriba, pero no lo vi de día. Pero bueno, sé que en mi próximo viaje voy a recorrer Santiago como corresponde, con tiempo y todo, así que Costanera no va a faltar en esos videos. Van a ver muchos videos de los que yo no quería realizar. O sea, estoy hablando como que si ya voy a ir, pero todavía no voy a ir. Pero van a ver muchos videos así, tipo de supermercado, de, bueno, voy corriendo el metro, todo, toda esa weá. Así que nada, gracias a todos por ver el video. La verdad que me encantó el Costanera Center, es grandísimo. De modo, siento que me voy a perder ahí adentro. Bueno, un escalón más del nivel que se le da a Chile con este edificio, destacando al nivel sudamericano. Yo para mí era el más alto de Latinoamérica, pero no sé cuál es el más alto, así que no voy a decir mucho cuál es el más alto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Adiós. Adiós.